María Paz Muñoz, Fernando Ríos, José Daniel Álvarez y José Daniel Ugalde serán los racquetbolistas que viajarán este martes para el Open Internacional de Racquet que se llevará a cabo este jueves 27 en Sarasola, la Florida, Estados Unidos. Fernando Ríos subrayó la larga jornada de entrenamientos que han tenido en espera de mejorar su rendimiento. Bueno, es un torneo muy duro, van deportistas de élite los mejores del tour profesional, entonces creo que es algo que nos va a servir mucho, estamos teniendo bastante roce internacionalmente, especialmente con los deportistas profesionales, que es algo que estábamos queriendo mucho. De igual manera, Daniel Ugalde dijo que espera cosechar triunfos en mencionado evento. Bueno, conocemos ya bastantes a los rivales que siempre van, porque siempre jugamos en los torneos con ellos, todos son duros, no hay ningún partido fácil, entonces no hay que confiarse y hay que llegar y dar todo de nosotros. Así también María Paz Muñoz habló de la ardua preparación y dijo estar lista para la competencia. Bueno, estamos viajando el día de mañana, es una competencia bastante fuerte, donde hay jugadores profesionales, tanto varones como mujeres, y más que nada para nosotros es un entrenamiento para lo que se viene a los bolivarianos en el mes de noviembre. Por su parte, José Daniel Álvarez, otro destacado raquetbolista de la provincia, destacó la importancia de estos encuentros en cuanto a su crecimiento profesional. Bueno, para la competencia que vamos a asistir en Estados Unidos, esperamos sacar el primer puesto en dobles y en lo personal al menos llegar a semifinales sencillos. Bajo este panorama, este grupo de raquetbolistas tiene como principal reto del año los 17º Juegos Deportivos Bolivarianos que se llevarán a cabo en Trujillo, Perú, en noviembre. Liliana Llanes, DeporTV.